Buenos días, mi nombre es Carla Villarra y soy la nutricionista del UCED. A grandes rasgos les puedo comentar que el equipo de servicio de alimentación y nutrición cuenta con 5 maestros de cocina, los cuales dan alimentación a todos los alumnos internos y son manipuladoras del programa de alimentación con la PAE que les entrega la alimentación a los alumnos externos. Cabe destacar que toda alimentación es en base a recomendaciones ministeriales y la distribuimos en desayuno, almuerzo, colación y cena. Por lo tanto, nos esperamos en 2021.